Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta son dos berenjenas, la mía han pesado 800 gramos, como veis están partidas en daditos, le he añadido sal y la voy a dejar reposar media hora, si no os gusta la piel o os sienta mal la podéis quitar, además vamos a necesitar 2 huevos, 70 gramos de queso rallado, 50 gramos de pan rallado, más pan rallado aparte para rebozar, 2 o 3 dientes de ajos, eso lo dejo a vuestra elección, perejil fresco picado, pimienta molida, aceite de girasol para freír, 50 gramos de miga de pan del día anterior, también vale pan de molde y un queso que derrita bien y también vamos a necesitar un poco de aceite de oliva para freír las berenjenas, ponemos un poco de aceite aceite de oliva a calentar, añadimos los ajos y lo vamos dorando, cuando los ajos están dorados los retiramos y añadimos las berenjenas. las berenjenas antes de añadir a la sartén la enjuagamos para quitarle el exceso de sal, removemos y las dejamos que se pongan tiernas, si queréis le ponemos una tapadera y de vez en cuando le vamos dando la vuelta hasta que estén tiernas. cuando las berenjenas están ya tiernas apagamos el fuego y le añadimos a un escurridor para quitarle el exceso de aceite. una vez que haya escurrido bien el aceite, como veis aquí está todo el aceite, la volcamos en un bol más grande, comprobamos como están de sal, si hace falta rectificamos, si lo vemos bien de sal le vamos añadiendo, el queso rallado, el perejil picado, mezclamos, el pan rallado, la pimienta molida, mezclamos, le añadimos los huevos ligeramente batidos, y seguimos mezclando, le añadimos la miga de pan, vamos añadiendo poco a poco, ahora vamos a hacer un poco, un pocooso, lo avons un poco mucho, dáblame en el fuego, le añadimos la lima de pan, eso ya está todo, ya está todo, vamos a hacer un poco mas, Una vez bien mezclado todos los ingredientes, si vemos que está demasiado líquido, pues le podemos añadir un poco más de miga de pan o de pan rallado, ahora lo tapamos con film transparente y lo dejamos reposar en el frigorífico mínimo media hora, cuando el preparado se ha enfriado y vemos que la consistencia es espesa, para poder manejarlo, le ponemos en el medio un poco de queso, cerramos, damos la vuelta, le damos la forma o de albóndiga o de croqueta, lo pasamos por el pan rallado y lo dejamos en el plato. Esta receta no es mía, se la he visto a mi compañera de YouTube, Sara, del canal Una Italiana en la Cocina, pasaros por su canal y por sus redes sociales, porque tiene unas recetas italianas exquisitas, me encanta como cocina esta chica. Luego, en la caja de información, os dejaré los ingredientes escritos y los enlaces del canal de Sara. Pues yo voy a seguir así, hasta acabar con toda la masa. Cuando hayamos terminado de pasarla por el pan rallado, la dejamos reposar 5 minutos. Pasados los 5 minutos, ponemos a calentar aceite de girasol, le vamos añadiendo la salbóndiga de berenjenas y las vamos friendo hasta que estén doraditas. Cuando estén doraditas, las sacamos y las sacamos. Y las ponemos en un plato con papel absorbente. Pues aquí tenemos nuestras albóndigas de berenjenas con corazón de queso. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por pasaros por el canal y por favor ir a ver a mi amiga Sara, una italiana en la cocina, que de verdad tiene recetas que seguro que os gustará muchísimo. Un saludo a todos y hasta la siguiente receta. Chau a tutti. Y ahora vamos a abrir una para que veáis como están por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!